Si el gavilán Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado ¡Ay, gavilán, pío, pío! ¡Ay, gavilán, tau, tau! ¡Ay, gavilán, pío, pío! ¡Ay, gavilán, tau, tau! ¡Ay, gavilán, pío, pío, pío! ¡Ay, gavilán, primito! ¡Ay, primito pequeño y tan molador! ¡Ay, gavilán, pío, pío! ¡Ay, gavilán, pío, pío! ¡Ay, gavilán, tau, tau! Canoero del río Arauca Pásame pa'l otro lao Canoero del río Arauca Pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo el gavilán colorado ¡Ay, gavilán, pío, pío! ¡Ay, gavilán, tau, tau! ¡Ay, Gabilán, Pío, Tío! ¡Ay, Gabilán, Tau, Tau! En la barranca de Apurea, en Apure suspiraba un navidad Y en el suspiro decían muchachas de Camagüay ¡Ay, Gabilán, Pío, Pío! ¡Ay, Gabilán, Tau, Tau! ¡Ay, Gabilán, Pío, Pío! ¡Ay, Gabilán, Tau, Tau!